¡Puro! Como lo están viendo en este título, el día de hoy me voy a poner a transmitir por... ¡Oh, mecle! ¡Oh, mecle! ¡Como ahí que ama esta cosa! Siento que es un contenido totalmente diferente pero que a ustedes les puede encantar y no solo eso, sino que también me les voy a transformar en la Barbie y vamos a ver la reacción de todas las personas al verme transmitiendo y al verme transformada en una Barbie así mía, una muñeca estática y toda la cosa así que vamos a darle inicio a este video, ustedes me estarán acompañando en absolutamente todo y esto va de principio a fin porque esta peluca tendré Cuando quieras, siga la entrega, venga, bienvenido ¡Hagámoslo! Les digo que esto es una transformación de principio a fin, es porque yo me vine para donde la mejor y ustedes tienen que prepararse porque cuando yo le digo la mejor, es la mejor Oiga, pero ya me dijo, fue calor Vean la peluca que me voy a estar colocando el día de hoy Aquí está Andrea con mi peluca, ya está esperándome y vean esta transformación tan espectacular Así que les voy a mostrar un poco del estudio de mi amiguita y vamos a iniciar con todo esto La verdad es que estoy demasiado emocionada Vean esta peluca tan espectacular Vean los detalles que tiene y está demasiado divina, yo me la quiero poner Yo me voy a poner lentes y vamos a ver la reacción de muchas personas con este video La peluca y aquí está la mejor, la encargada de esta transformación el día de hoy Estamos en su hermoso estudio Ella como siempre, vean, me atiende y me sigue todas las ideas Bueno, ella fue la de la idea y aquí está ¡Ay amiga! La magia que vamos a hacer el día de hoy Que si tanta vuelta, vamos a darle click a este video Estoy terrible, pero la transformación que tengo el día de hoy no tiene nombre Aquí se me ven todas mis pecas y todas las cosas ¡Puedo estar Miguel! Voy a poner los lentes porque yo lloro mucho, entonces vean Traje los de mi marca favorita y me los voy a poner Aquí ya se va transformando la barra Estoy demasiado Y bueno mis amores, aquí iniciamos con un gran cambio La verdad es que estábamos súper emocionadas sin imaginar todo lo que nos sucedió Este día después de tener maquillaje, peluca y todo montado Así que sigan viendo porque la verdad pasaron muchísimas cosas en este video ¡Suscríbete al canal! Amigos, y así quedó esta transformación el día de hoy, con peluca y toda la cosa La verdad es que estoy demasiado emocionada Mi amiga es demasiado pro Vamos a iniciar Todo este cuento Ay, yo me encanta Mira, es que alcancé a transmitir Y no me digan, mira Mi amiga transmitiendo Mira, mira Aquí me escriben hola Y yo ahí, mira, está escribiendo Hola Chareándole porque aquí la que no sabe Nada de tecnología Amigos, yo no puedo creer en esta Transformación, hoy no creo en nadie Aquí ando con peluca Pero ahorita vamos a hacer Algunas fotitos sin la peluca Para que vean como me dan como tal Si ustedes están interesados en un curso que vamos a lanzar Siga viendo este video Mucho, mucho más tarde Amigos, luego de tomar ya fotos Videos, TikTok Ahora sí, a lo que vivimos Vamos a ver la reacción de la gente A ver cómo nos va Y al final de este video podrán ver a la Ana Mona Con este maquillaje de Barbie Para ver la reacción de todas las personas Y ahora sí, mona Esperen y verá cómo van a ver monas Entonces ya están con una Barbie Así que vamos a ver Amigos, y luego de grabarles este clip Iniciamos nuestra transmisión en Omegle La verdad fueron reacciones increíbles Fue de risas, de propuestas indecentes Y miles de cosas más Nos confiamos de la grabación de pantalla Al finalizar la grabación quedó Pero de momento Porque luego al pasar los archivos Ya no encontramos absolutamente nada Intentamos recuperar los archivos Y no fue posible Así que nosotras no nos dimos por vencidas Y hubo un segundo día de transmisión y grabación Para mostrarles a ustedes el mejor contenido Así que sigan viendo Porque en este video salieron muchas cosas malas Y aquí está la Barbie Baratona Yamona Amiga, gracias Eres la mejor del mundo Estén listos Porque juntas vamos a hacer un taller espectacular Las más Barbie girl Entonces tienen que estar pendientes Si ustedes quieren maquillar Aquí está mi amarguita Para que vengan Echen el chisme con ella Y ya saben que están con ellos Están conmigo Estamos todas Miles de lágrimas Amigos Y después de un día Larguísimo de grabación De lograr este look De Barbie tan divino Que me ha encantado Que para mí Ha sido un sueño Tenerlo básicamente Ya llegó la hora De quitarlo Son las 11 de la noche Hemos estado luchando Espero que por favor Si ven este video Y se pueda publicar Logremos recuperar Un archivo súper importante Que es básicamente Donde estamos hablando Con las personas De Omegle Donde se ven todas Así que Logremos a que se recupere De alguna otra manera Si ustedes están viendo este clip Es porque se logró recuperar Así que Ana del futuro Solo que hasta Para mí ha sido un sueño El día de hoy Estar así como la Barbie Y con este maquillaje tan precioso Ha llegado el momento De quitarlo Así que Dios mío Me siento demasiado feliz Ustedes ¿Cómo consideran Que me veo como la Barbie? Estoy demasiado feliz Amigos Me encantó este look Y no me lo quiero dar Una semana después Amigos Y como acá no nos rendimos Estamos por segunda vez Maquillando Y grabando Este video Porque sí o sí Tiene que salir adelante Acá ya estaba junto A mi amiga Nuevamente Haciendo la transformación De verdad Que la amo Y la quiero un montón Por siempre apoyarme Por ser la mejor de todas Y pues bueno Vamos por la segunda grabada Y esta vez Se pudo lograr No todo Pero se pudo lograr Para que ustedes vean De verdad Todo lo mal Y las propuestas Tan indecentes Que no solo me hicieron a mí Sino a voces también Ay no Es que la gente Una porquería Cochinada Amigos Ya acá La segunda vez Que estamos intentando Grabar este video Ya vamos a volver a iniciar Y aquí estamos En la transformación Hoy estamos En mi casita Tenemos computadores Estamos viendo Obviamente Con mi amiguita Por aquí Y pues bueno Así es Estamos el día de hoy Obviamente Con la peluca Que ese día A todos les encantaba Así que vamos a ver La reacción De muchas personas El día de hoy Por esta Aplicación Bueno Como quieran llamarle La verdad Es que este maquillaje Me encanta tanto La peluca Todo Hoy me puse Como esta camisita Así rosada Como para sentirme Muy I'm a baby girl Obviamente Entonces Así estamos Aquí hoy Y vamos A ver Bueno Aquí Ya vamos A iniciar Mi amiga Le puso Medellín Que ya vamos A iniciar Esperamos Que nos vaya Súper bien Vamos a hacerlo Súper chistoso Si la primera vez No fue Pues será la segunda Obviamente Me voy a acomodar Mi peluca Ustedes dirán ¿Por qué peluca? Porque siento Que esto les gusta mucho Entonces esto puede hacer Que a la gente Le cante Le guste O sea Hay 33 mil personas En este momento Sí Bueno Esas 33 mil Tiene que salir alguien Que nos haga reír Me dice Que error En la cámara Ay no Esto ya no es posible Ahora ¿Cómo la cámara No va a funcionar? ¿Cómo la cámara No va a prender Mana? En este video No nos damos Por vencidas Así que vamos A subir a donde Mi amiga Aquí nos prestó Un computador Para ver Si esto se puede lograr Dios mío Yo espero que este video Les guste Porque ¡Qué sufridera marica! Ay marica Eso no me lo esperaba Ahora sí Ahora sí De pudo bueno Por fin Por fin Eh 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 ¿Cómo estás? Dices ¿Sos famosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Marica Qué putas Ay la gente Es una cochinada Ay no 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 quiero Maldito Asqueroso Creo que es la hora Donde toda la persona De Omegle Quiere Pichar Pichar Literal O sea Uy no 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 mire Este fijo Este fijo No marica Yo de verdad No se vayan a meter a eso De verdad No Me le pelo la calva Me le pelo la calva Y me respeta Por si acaso Me voy a quitar la calva Me voy a quitar la calva Y voy a aparecer Con solo la malla Solo la malla Solo la malla Está Está puto El de la guitarra Está puto Amigos Y vuelve y pasa Por segunda vez Se elimina Una grabación De pantalla De 32 minutos Se nos apagó El computador Por batería No apareció La verdad Es que sí Me da súper duro Ver el tipo de video Tan grande Que venía Tuvimos reacciones Increíbles Por lo menos Ustedes pudieron ver Mis reacciones Al ver tantas cosas De verdad Niñas No entren a esto No es más seguro Y no van a ver Cosas muy agradables Así que espero Que les haya gustado Mi experiencia Haciendo la Barbie Muchas personas De todos los países Me chulearon muchísimo El tema del pelo De la peluca Me siento feliz Muchas personas También atinaron Adivinaron Que era la Barbie Me encanta hacer Este tipo de contenido Siento que es algo Totalmente diferente Disfrutarme Y luchar este video Ha sido lo mejor La verdad Es que las luché Hasta el final Porque ustedes Vieran alguna grabación De pantalla Pero amigos Esto es loco Tuve tres computadores En los cuales El primero Se perdió un archivo En el mío No funcionó La cámara Y en el tercero Se nos apagó El computador Y también El archivo Se perdió Espero que les haya gustado Nunca se rindan Nunca se rindan No dejen las cosas Tan fácil Fueron dos días Dos veces de grabación Videos perdidos Pero aquí seguimos Con la feintata Luchando y subiendo Este video A como de lugar Y que no olviden Suscribirse A este hermoso Grande Y divino canal También no olviden Apoyarme Darle me gusta Y comentar Este video Espero que les haya gustado Muchísimo Esta transformación Los amo Gracias por llegar Al final de este video Y nos vemos muy pronto Con un video Muy muy especial Y que me tiene Muy emocionada Gracias por su amor Y apoyo incondicional Que mi Dios los bendiga Y los amamos Un montón